¡Eso! 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 Muy buenos días aficionados al fútbol americano! Nos encontramos en la jungla del jaguar para presenciar este primer encuentro de temporada regular. El equipo de los auténticos jaguares recibiendo a los Osos de Toluca en la categoría preinfantil. Queridos amigos, a punto de iniciar este emocionante encuentro, estamos en la ceremonia de capitanes. Por parte de los auténticos, ahí aparece el número ocho, Miami, que es Francisco de Ávila González. También está el número trece, que es Diego Contreras, el Huesos. El número cuarenta y cinco se trata, o la número cuarenta y cinco se trata de Saray Núñez Mota. También está el número cincuenta y cuatro, la número cincuenta y cuatro, que es Daniela García Escamilla, Dani. Y también está el número ochenta, Omar Torres Aguayo. Ellos son los capitanes por parte del equipo de los auténticos jaguares. A punto de iniciar este emocionante encuentro a través de la señal de Vision Sports. Eduardo Hernández, ¿quién les habla? El equipo de los auténticos vendrá con la primer serie ofensiva de este encuentro. ¡Bien! 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 Todo listo, queridos amigos, para dar inicio a este emocionante encuentro. Ya viene la patada de kick-off que será dada por el equipo de los Osos de Toluca. Ya está expectante el equipo de los auténticos Jaguares para venir con el regreso y tener la primer serie ofensiva. Ya solamente esperando el silbatazo inicial por parte de los oficiales para poder venir con la patada. Ya están los dos fielders por parte del equipo de los auténticos. Y acá viene ya el número 19 con la patada que raza a fieldear el equipo de los auténticos. Tienen que tomar ese balón, ya lo hace, pero se cae a la altura de la yarda número 33 aproximadamente. Ya cerca de medio campo, buena posición de terreno aquí para el equipo de los auténticos. Será primera oportunidad para ellos, los auténticos que visten hoy un muy bonito uniforme. El jersey en un color verde acuoso, fundas y casco en blanco. Por su parte el equipo de los Osos es completamente negro desde las calcetas hasta el casco. Bueno, y acá viene el equipo de los auténticos. Al ataque, uy, con problemas, corre back, número 3, soltó el balón. Alcanza a recuperar el corredor. Ahí estaba el número 8, Miami, quien alcanza a recuperar el balón. Y es que el terreno de juego está muy enlodado. Ayer aquí en Coaquialco cayó un verdadero aguacero. Y esto, por supuesto, afecta el terreno de juego y también el maniobrar por parte de los equipos. Acá se mantiene el equipo de los auténticos sobre la línea de scrimmage. Con esta segunda oportunidad y prácticamente las mismas 10 yardas por avanzar. Entregando a Miami por el lado derecho. Acá viene el número 8. Rompe, sigue avanzando y consigue mover las cadenas. Están ya más allá de medio campo, queridos amigos. Están a la altura de la yarda a 35 de territorio de los Osos. Así que primera oportunidad y son 10 yardas por avanzar para el equipo de los auténticos. Todo listo para que venga primera oportunidad Ian Cruz García en los controles. El número 3 ya tiene el balón. Están frenando las acciones aquí los oficiales. Parece que va a ser un castigo y será en contra el equipo de los auténticos. Un falso arranque. Así que vendrán 5 yardas para atrás. Y acá viene primera y 15 ahora por avanzar desde medio campo. Exactamente, yarda 40 entregándole a Carreo por el lado izquierdo. Se está escapando y allá va nadie lo va a alcanzar. Sigue, tiene gran zancada, corta al centro. Intenta romper la tacleada. Finalmente la van a detener. Qué gran trabajo aparece la número 45. Saray Núñez se queda con este extraordinario a Carreo. La número 45 del equipo de los auténticos. Consiguiendo un primero y 10 asombroso. Están a la altura de la yarda 10 aproximadamente. En la 11 se quedaron cerca del primer gol. Y acá viene, después de ese extraordinario a Carreo por parte de Sara y Ian en los controles. Coreback número 3 entregando a su cordón. El número 8 se va a escapar Miami. Miami va a hacer touchdown. Anotación para el equipo de los auténticos. Jaguares están consiguiendo el touchdown por conducto de Miami. Francisco de Ávila González es quien se escapa hasta la zona de anotación, queridos amigos. Y así caen los primeros 6 puntos en el marcador. El equipo de los auténticos pega primero el marcador. Vision Sports es de 6 puntos ya para el equipo de los auténticos. 0 a 1 para el equipo de los osos. Vendrá el intento de conversión. Ya viene aquí a la línea de scrimmage el equipo de los auténticos. Con el intento de conversión. Ian en los controles. Abriendo un receptor de cada lado. Va a entregar por el lado izquierdo. Otra vez Sarai. Intenta. Sin embargo, ahora sí la detienen de inmediato. No hubo mucho en esta ocasión. La conversión que no es buena. Detiene atrás el equipo de los osos. Así que el marcador Vision Sports se mantiene 6 para el equipo de los auténticos. 0 a 1 para el equipo de los osos. Vendrá la patada de Kiko. Todo listo para que venga la patada de Kiko por parte del equipo de los auténticos jaguares. Acá vendrá desde la yarda número 20. 25 la patada. La patada que es corta. Aquí va a recuperar el equipo de los osos a la altura de la yarda. 35 de su propio terreno de juego. Así que desde acá vendrá la primera cero ofensiva para el equipo de Toluca. Todo listo para que venga el primer ataque por parte del equipo de los osos de Toluca. A partir de la yarda 35 de su propio terreno de juego. Ya 5 yardas de medio campo. Coreback desde Shotgun. Está muy atrás con unas 6, 7 yardas de la línea de Scrimish. Un receptor de cada lado y dos cordores. Ya se acerca un poco más a 5 yardas del centro. Aquí hay movimientos antes de que salga el balón. Va a ser un castigo aparentemente. Y en contra del equipo de los osos de Toluca. Un falso arranque. Así que vendrá una primera oportunidad. Pero 15 yardas por avanzar para el equipo de los osos. A menos que digan otra cosa los oficiales. Pues no, finalmente castigaron al equipo de los auténticos con 5 yardas. Así que repite primera y son 5 para el equipo de los osos que ya están en medio campo. El centro que ya lo tiene, el número 7. Intenta escapar por el lado izquierdo. Que bien baja el defensivo. Aunque alcanza a romper la teclea del número 7. Finalmente la número 45. Ahí está Sarayvi Núñez Mota consiguiendo detener a una yarda de la marca de la primera oportunidad. Vendrá segunda y será una yarda por avanzar para el equipo de los osos. Y acá viene entonces el equipo de los osos con segunda oportunidad. Una yarda, media yarda tal vez por avanzar acá para el equipo de los osos. Acá viene el centro que es muy alto a recuperar. ¿Quién va por ese balón? El balón que sigue libre. ¿Quién lo tiene? Llegó Miami muy rápido. El número 8 parece que alcanza a recuperar aquí el equipo de los osos. El número 27. Pero llegó Miami con todo a tratar de robarle ese balón. Van a perder muchas yardas en esta jugada. Vendrá tercera oportunidad. Y serán unas 13 yardas por avanzar para el equipo negro. Todo listo para que venga tercera oportunidad para el equipo de los osos de Toluca. Frenando muy bien la defensiva del equipo de los auténticos. El centro que es bajo. Acá viene el número 7 en la persecución. El equipo de los auténticos. Llegó excelente Miami. Número 8. Consiguiendo la tacleada. También se le paró enfrente. El número 23 me parece. Damián Morán Frías es quien consigue detener. Aparte voló un pañuelo que va en contra del equipo de los osos. Que aquí yo creo que ya lo deberían declinar los auténticos. Para que entre cuarta y última oportunidad. Hay silbatazos por parte de los oficiales. Van a platicar con el coach del equipo de los auténticos. Bueno pues vino el castigo en contra del equipo de los osos. Sí los echaron para atrás. El balón que se queda a la altura de la yarda número 24 aproximadamente de territorio del equipo de Toluca. Y desde acá vendrá tercera oportunidad y 22 yardas por avanzar. Con problemas pierden el ovoide. Buen trabajo aquí llegando rapidísimo. Este defensivo. Otra vez Miami. Y también el número 55 haciendo su trabajo. Juan Navarrete. John como le conocen. Vendrá cuarta y última oportunidad desde la yarda 20. Me parece que el equipo de los osos va a tener que despejar el balón. Cuarta y última oportunidad a despejar el ovoide. Uy no. Parece que se la va a jugar. Ya voló el pañuelo. Número 27 intenta escapar por el lado derecho. Ya le cerraron el camino. Ya voló otro pañuelo. Qué gran trabajo. Otra vez ahí está Miami número 8. Y también en esta ocasión aparecía el también coreback número 3. Ian Cruz García consiguiendo la tacleada. Hay dos pañuelos en el terreno de juego. Aquí nos va a indicar el oficial. Es un foul personal agarrando la máscara en contra del equipo de los osos. Y aparte un holding que en contra del equipo de los osos. Ambos son declinados. Y será primera oportunidad para el equipo de los auténticos en la yarda 20 prácticamente ya en zona roja. Acá viene ya la línea de scrimmage del equipo de los auténticos. Finalmente el balón fue colocado a la altura de la yarda 25. Desde acá vendrá el ataque por parte del equipo de los auténticos jaguares. Ya sobre la línea de scrimmage acá viene el equipo de los auténticos. Ian es quien tiene el comando de esta cero ofensiva. Coreback entregando. No, la va a hacer personal. Ian busca por lado derecho. Ya volaron los pañuelos. Se deja ir con todo el coreback. Sin embargo baja bien este número 27 del equipo de los osos. Y aparte hay un pañuelo en contra del equipo de los auténticos. Vendrán yardas para Transfung Holding. Acá viene entonces primera oportunidad y son 20 yardas por avanzar. Coreback alcanza a entregar a Miami que rompe una tacleada. Sigue moviendo las piernas Miami número 8. Finalmente lo derriban a la altura la yarda 30. Consigue 5 yardas. Y desde acá vendrá una segunda oportunidad. Y serán aproximadamente 15 yardas por avanzar para el equipo de auténticos. Acá viene segunda oportunidad para el equipo de los auténticos. Ian Cruz García en los controles. Acá viene la carro pero inició antes. Un hombre de línea del equipo de los auténticos. Los van a castigar con 5 yardas. Repite segunda oportunidad y serán 20 y ahora por avanzar. Desde la yarda 35 para el equipo de los auténticos Caguares. Segunda oportunidad 20 yardas ahora por avanzar. Coreback entregando por el lado izquierdo. Se abre un hueco. Lo aprovecha. Sigue moviendo las piernas. Aquí está en este buen encarreo de off-tacle por el lado izquierdo. Saray Núñez Mota consiguiendo 3, 4 yardas. Muy buenas. Sin embargo todavía no es suficiente. Vendrá una tercera oportunidad y serán 17 por avanzar. Acá para el equipo de los auténticos Caguares. Tercer oportunidad 17 yardas por avanzar. Y Ian en los controles. Coreback número 3 ya tiene el ovoide. La va a ser personal por el lado derecho. Tiene buenos bloqueos. Se deja ir al contacto. Aguanta el número 27. Pero ya no puede contra los otros 3 que llegan a ser la tacleada en conjunto. Así que va a frenar aquí la defensiva del equipo de los Osos. Entrará cuarta y última oportunidad. Veremos qué decir aquí el equipo de los auténticos. Si jugársela o despejar. Antes piden un tiempo fuera. Van a pensar muy bien esta jugada. Cuarta oportunidad y se la va a jugar aquí el equipo de los auténticos. Entregando la reversible corta con Miami que escapa por el lado izquierdo. Se puede ir. Ya, ya va. Corta al centro Miami. Adiós a uno. Adiós a dos. Adiós a tres. Se va a escapar. Y va a ser touchdown. Anotación para Miami. Qué jugada. Excelente por parte del número 8. El diseño increíble por parte del staff de Coacheo. Funciona perfectamente esta cuarta oportunidad. Bien utilizado ese tiempo fuera para planear esta jugada. Y después pura habilidad del jugador. El número 8 Miami se escapa hasta la zona de anotación. Y así, queridos amigos, ya tenemos 12 puntos en el marcador para el equipo de los auténticos. 0 a 1 para el equipo de los osos. Vendrá el intento de conversión. Todo listo para que venga el intento de conversión por parte del equipo de los auténticos. Ian Cruz García. Quien está en los controles. Entregando directamente a su número 20. Se va a meter y va a ser buena la conversión. Un puntito más aquí para el equipo de los auténticos. Cortesía de este número 20. Donovan Cruz Trujillo. Donas consiguiendo la conversión. Es un punto más aquí para el equipo de los auténticos. 13 por 0 el marcador. Vendrá la patada de kick-off. Y una 0 ofensiva más para el equipo de los osos. Y en estos momentos los oficiales nos indican el término del primer cuarto, queridos amigos. El marcador Vision Sports hasta el momento es de 13 puntos para el equipo de los auténticos. 0 a 1 para el equipo de los osos de Toluca. Vendrá la patada de kick-off. Todo listo para que venga la patada de kick-off. ¡Qué buena patada! Miami le pegó con todo. Y acá viene el regreso. El número 27. Field ese balón. Vamos a ver hasta dónde llega. Corta bien al centro. Rompe una tacleada. Cuidado que se escapa por el lado derecho. Ya allá va Miami detrás de él. Se está escapando el número 27. Miami le da alcance. Gran tacleada. Llega por atrás. Se le avienta y consigue detener ya en territorio del equipo de los osos. A la altura de la yarda número 33, 34. Pero voló un pañuelo. Zuna agarrando de la máscara en contra del equipo de los auténticos. Así que aparte del buen regreso, vendrán 15 yardas para atrás los auténticos. Esto dará una excelente posición de terreno de juego al equipo de los osos. Los que ya están a la altura de la yarda 20. Ya en zona roja para el equipo de Toluca. Todo listo para que venga nueva primera oportunidad para el equipo de los osos. Con una excelente posición de terreno de juego. Ya en zona roja. Yarda 20 del equipo de los auténticos. Dos corredores atrás desde Shotgun. Coreback número 7. Ya tiene el balón. La va a ser personal. Intenta escapar. Quien le cierra el camino. Dobla la esquina hasta que llega Miami. Y lo consigue detener. Lo obliga a salir del terreno de juego. Así que vendrá una segunda oportunidad. Y serán cinco yardas por avanzar. Llegaron hasta la yarda 15 con este acarreo. Todo listo para que venga segunda oportunidad. Cinco yardas por avanzar desde la yarda 15. Para el equipo de los osos de Toluca. Cabra en un receptor de cada lado. Desde Shotgun. Muy abierta su línea ofensiva. Muy amplia las grietas. Lo va a intentar acá el número 7. Busca. Sin embargo, qué buena tacleada. Llegó de inmediato. En esta ocasión. Este gran número 3. Ahí está Ian Cruz García. Toluca consiguiendo detener. Obligando a que venga una tercera oportunidad. Y serán ahora unas seis yardas por avanzar para el equipo de Toluca. Bien importante tercera oportunidad. Seis yardas por avanzar para el equipo de los osos. Están a la altura de la yarda 16. Están la 10. Para conseguir el primer gol. Cureback número 7. Abriendo gemelos por el lado derecho. También por el lado izquierdo. Uy, el centro que es malo. Lo va a recuperar el equipo de los auténticos. Ahí está el número 3. Entrando como un rayo. Pero Ian Cruz García se queda con ese balón. Así que será primera oportunidad para el equipo de los auténticos. A la altura de la yarda 19 de su propio terreno de juego. Desde acá arrancará una cero ofensiva más para el equipo local. Todo listo para que venga. Uy, parece que repitieron la jugada. Porque le regresaron el balón aquí al equipo de los osos. Y acá viene el número 7. Escapando por el lado izquierdo. Alcanza a doblar la esquina. Está llegando por ahí de la yarda número 19 aproximadamente. Y será, ahora sí, primera oportunidad ya para el equipo de los auténticos jaguares. A la altura de la yarda 19. Acá viene, entonces, esta primera oportunidad. Coreback entregando a su corredor por el lado izquierdo. Ya volaron los pañuelos. Sigue moviendo las piernas. No pueden detener en esta ocasión a la número 45. Saray Núñez Mota consiguiendo un buen acarreo. Sin embargo, hay pañuelos. Es un agarrando de la máscara en contra del equipo de los osos. Aparte del buen avance que llega hasta la yarda número 26 aproximadamente. Desde ahí van a marcar 15 yardas más en contra del equipo de los osos. Así que será un largo primero y 10 para el equipo de los auténticos jaguares. Todo listo para que venga primera oportunidad para el equipo de los auténticos. La va a ser personal Ian. Corta al centro. Sigue moviendo las piernas. Ya lo frena aquí el defensivo del equipo de los osos. No va a haber mucho en esta ocasión. Solamente una yarda, tal vez dos. Vendrá segunda oportunidad y será nueve por avanzar para el equipo de los auténticos. Ya están en territorio del equipo de los osos a la altura de la yarda 38. Acá vienen con segunda oportunidad nueve yardas por avanzar entregando directo a Miami. Acá viene el número 8 rompiendo tacleadas. Se está escapando. Adiós se va a ir. Nadie lo va a alcanzar. A la 10, a la 5 va a ser touchdown. Anotación para el equipo de los auténticos jaguares. Escapa hasta la zona de anotación. Vaya que está inspirado hoy el número 8. Francisco de Ávila González Miami. Se escapa hasta la zona prometida una vez más. Y así caen 6 puntos más en el marcador. 19 ya para el equipo de los auténticos. 0 para el equipo de los osos. Si esto sigue así, se va a acabar rápido el partido. Vendrá el intento de conversión. Todo listo para que venga el intento de conversión por parte del equipo de los auténticos jaguares. Ya se preparan después de esa gran escapada por parte de Miami hasta la zona de anotación. 38 yardas en el acarreo. Acá viene Coreback entregándonos. Es el engaño. La reversible. Chuchín. Uy, se le escapa. Pero el balón está suelto. Todavía puede correr. Todavía puede correr. Uy, aquí se le están pasando al número 3. Ah, qué jugada increíble. Allá va el número 3. Sigue avanzando. Pero no, no se va a meter. Sí, dicen los oficiales. Es buena la conversión. El pitch por parte de Chuchín entregando a Ian. Y están consiguiendo el punto extra. Así que un punto más. 20 por 0 el marcador. Le salió bien la jugada al equipo de los auténticos. Vendrá entonces el kickoff. Y ya estamos dentro de la pausa de los dos minutos. Todo listo, queridos amigos, para reanudar acciones. Entonces, acá viene Miami con la patada. Que es raza. Aquí se la recupera el equipo de los auténticos. No, ya salió del terreno de juego. Uy, estuvo cerca, ¿eh? Debe pasar las 10 yardas para poder recuperar el boide. Finalmente, el balón sale del emparrillado. Y desde acá vendrá primera oportunidad, me parece, para el equipo de los Osos de Toluca. Acá viene entonces el equipo de los Osos. A la altura de la yarda 30, con primera oportunidad. Ahí dejaron el balón después de la patada. Y acá viene el número 27. Se resbala el que perseguía el defensivo de los auténticos. Sigue buscando el número 27, doblar la esquina. Lo consigue, pero ya lo sacan del terreno de juego. Aparece Miami con el contacto. Otra vez el número 8 del equipo de Coacalco. Consiguiendo detener, pero voló un pañuelo en la jugada. Parece que es en contra el equipo de los Osos. Vamos a ver exactamente de qué se trata el castigo. A ver qué nos indica aquí el referí. Ya está retrocediendo el oficial. El castigo es evidentemente en contra de los Osos. Aunque ya no alcancé a ver cuál fue el castigo. Ya no lo van a decir los oficiales. Acá viene el equipo de los Osos por el lado izquierdo. Número 27. ¡Qué buena tacleada! Excelente otra vez Miami. El número 8 en compañía también de Saray Núñez. Consiguiendo la tacleada vendrá una segunda oportunidad. Y serán unas 20 yardas por avanzar. 21 tal vez aquí para el equipo de los Osos de Toluca. Acá viene entonces esta segunda oportunidad. 20 yardas por avanzar. El balón que está exactamente a la altura de medio campo. Y acá viene el número 27. ¡Uy! Entregando la reversible. El balón que está suelto. ¿Quién lo tiene? El equipo de los auténticos. Excelente el trabajo. Aquí por parte del equipo de los auténticos se queda con el balón. El número 55. Juan Navarrete Carmona. Y en estos momentos los oficiales están decretando el final de la primera mitad. Queridos amigos. Nos vamos al descanso de medio tiempo. El marcador Vision Sports hasta el momento. 20 puntos para el equipo de auténticos Jaguares de Coacalco. 0 a 1 para el equipo de los Osos de Toluca. Nosotros hacemos una pequeña pausa, queridos amigos. Y regresamos con más acciones en el tercer cuarto. ¡Bien! Todo listo, queridos amigos, para que venga la patada de Kickoff a reanudar acciones en este tercer cuarto. El marcador Vision Sports de 20 puntos para el equipo de los auténticos. 0 para el equipo de los Osos. Y acá viene la patada que es bastante buena. No va por ella el equipo de los Osos. Ahora sí, ya la recuperan. Más o menos a la altura de la yarda 11. Y ahí se va a quedar el equipo de los Osos de Toluca. Desde este punto vendrá primera oportunidad y van a estar encajonados dentro de su yarda 15. Todo listo para que venga primera oportunidad desde la yarda 11 para el equipo de los Osos de Toluca. Un receptor de cada lado. A la cerrada por lado derecho, el centro que no es bueno, con problemas. El número 27 tiene que cubrir ese balón. Pero va a perder muchas yardas, unas 5 aproximadamente. Así que vendrá segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar ahora desde la yarda 6 para el equipo de los Osos de Toluca. Acá viene segunda oportunidad. Otra vez el balón que está en el suelo. Cuidado que está en la zona de anotación. Y aquí lo van a capturar, me parece. Intenta salir de ella. Alcanza a dar la vuelta. Lo van a detener y va a ser capturado dentro de la zona de anotación. Es un safety para el equipo de los auténticos. Llegó de inmediato. Ahí está Miami en la tacleada. Apenas dentro de la zona de anotación. Así que son dos puntos más para el equipo de los auténticos. Ya son 22 para el equipo de auténticos jaguares. Aguares vendrá la patada de kickoff por parte del equipo de los Osos desde la yarda 20. Y una 0 ofensiva más para el equipo de los auténticos jaguares. Todo listo para que venga la patada de kickoff después del safety. La patada se da desde la yarda 20. Así que el equipo de los auténticos jaguares tendrá una gran posición de terreno de juego después de conseguir esos dos puntos más. 22 por suero el marcador arriba del equipo local. Acá viene el número 19 con la patada que erraza. Y bota a favor del equipo de los Osos. Acá viene Miami a recuperar el balón y ya lo tiene el número 8. Vamos a ver hasta dónde la lleva. Y allá va el número 8. Miami corta al centro. Se está escapando. Y se puede ir por el lado izquierdo. Adiós corta. Nadie lo va a alcanzar. Se va a escapar. Y esto va a ser touchdown. Anotación para el equipo de los auténticos jaguares. Y así meditando y todo consigue la zona de anotación. Queridos amigos, son seis puntos más para el equipo de los auténticos jaguares. No hay pañuelos en el terreno de juego. Y esto se va a colocar 28 por cero arriba del equipo de los auténticos. Una anotación más por parte de Francisco de Ávila González. Vendrá el intento de conversión. Acá viene el intento de conversión. Número 3 a entregar por el lado derecho. Uy, la reversible. El balón que está suelto lo puede agarrar Chuchín. Y ya lo tiene. Chuchín sigue avanzando. No, en esta ocasión lo van a tener a la altura de la yarda. 3, 4 aproximadamente. Así que vendrá la patada de kickoff. Todo listo para que venga la patada de kickoff. Y acá viene Miami con la patada que es muy buena. La intentó bajar a tres dedos. El jugador del equipo de los osos no lo consiguió. Y acá viene el número 55. Pero no era a ningún lado. Excelente la tacleada por parte del número 59. Ahí está. Realizando una estupenda tacleada. Así fue el número 59. El número 59. Se trata de Leonardo Uriel Bravo Palacios. Quien consigue detener a la altura de la yarda número 12. Y desde acá vendrá primera oportunidad para el equipo de Toluca. Y acá viene entonces el equipo de los osos. Con nueva primera oportunidad en la yarda número 12. De su propio terreno de juego. El centro que es malo. Lo va a alcanzar a recuperar el equipo de los auténticos. Y ya lo tiene el equipo de los auténticos jaguares. Robando el balón una vez más a la altura de la yarda número 5. Aproximadamente será primero y gol para el equipo de los auténticos. Se levanta con el ovoide la número 45. Saray Núñez Mota es quien recupera. Será primero y gol ya para el equipo local. Y en estos momentos los oficiales están decretando el final del tercer episodio. Queridos amigos, el marcador Vision Sports. Hasta el momento 28 puntos para el equipo de los auténticos jaguares. Cero para el equipo de los osos de Toluca. Y está tocando una vez más a la puerta el equipo de auténticos. Vamos a pasar acciones del cuarto y último periodo. Acá viene primero y gol en la yarda 5 para el equipo de los auténticos jaguares. Que buscan aumentar la ventaja en el marcador. 28 por cero. Correback número 3 en los controles. Ian Cruz García. Gran mariscal de campo. No, ahora se la van a dar a Miami. Número 8 se escapa. Buenos cortes. Miami va a ser touchdown. Anotación una vez más para el número 8 del equipo de los auténticos. Quien consigue 6 puntos más. Así que esto se coloque allá. 34 por cero. Arriba el equipo de los auténticos. Vendrá el intento de conversión. Todo listo para que venga el intento de conversión. Ian Cruz ahora sí en los controles. Número 3 entregando. No es el engaño. Suelta el pase que va a ser incompleto. Nadie se pudo quedar con ese balón. Así que el marcador se mantiene. 34 por cero. Arriba el equipo de los auténticos. Jaguares. Vendrá la patada de kickoff. Y el regreso por parte del equipo de los Osos de Toluca. Todo listo para que venga la patada de kickoff. Y acá viene Miami otra vez con la patada. Le brinca el balón al jugador del equipo de los Osos. Con problemas. El número 27. Ya toma ese balón. Y acá viene el regreso por el lado derecho. Baja bien aquí la defensiva del equipo de los auténticos. Pero se quita bien a uno. Intenta por el lado derecho. Sin embargo, cubre bien esta zona. Este jugador del equipo de los auténticos. Quien consigue detener. Así que desde este punto vendrá primera oportunidad a la altura de la yarda. Número 20-21 aproximadamente para el equipo de Toluca. Acá viene el equipo de los Osos con problemas. Otra vez con el centro. Qué buena tacleada. Llegó de inmediato Miami. Número 8. A quedarse con la tacleada. A la altura de la yarda 1 aproximadamente. El jugador está lesionado por parte del equipo de los Osos. Esperamos que no sea nada de gravedad. Y están ingresando a las asistencias médicas para chequear al jugador. El jugador está lesionado por parte del equipo de los Osos. La marcación en la jugada anterior fue un fombo recuperado por el equipo de los auténticos Jaguares. En la yarda número 10 aproximadamente. Acá viene entonces Corbach entregando la reversible a Chuchín. Que entrega otra reversible. Qué gran jugada. Qué buena tacleada aquí. El número 18 consigue detener a Sonic. A Santiago Campos Lerba. Que estaba a punto de escaparse por el lado derecho. Así que vendrá una segunda oportunidad. Y gol desde la yarda 12 para el equipo de los auténticos Jaguares. Y acá viene ya a la línea de scrimmage el equipo de los auténticos Jaguares. Corbach número 13 en los controles. Acá viene Ian al comando de esta serie ofensiva. Entregando directamente a su cordón por el lado derecho. Lo intenta número 23. Sin embargo va a ser frenado por la defensiva de los Osos. Lo intentaba Damián Morán Frías. Y en estos momentos los oficiales nos indican que solamente restan dos minutos de encuentro. Queridos amigos, apunta a culminar este partido. 34 por 0 el marcador Vision Sports hasta el momento. Y acá viene entonces una tercera oportunidad entregando por el lado izquierdo. Cuidado que se escapa. Sigue moviendo las piernas. Aguanta el contacto. Finalmente detiene aquí la defensiva del equipo de los Osos. A la altura de la yarda número 8 aproximadamente. Finalmente, silbatazos por parte de los oficiales. Vendrá cuarta y última oportunidad y gol desde la yarda 8 para el equipo de auténticos Jaguares. Acá viene Ian en los controles en cuarta y última oportunidad. Va a colocar una rodilla en el terreno de juego. Formación victoria para el equipo de los auténticos Jaguares. Todavía van a entregar el balón al equipo de los Osos. Sin embargo, ya con esto prácticamente el equipo de los auténticos Jaguares está consiguiendo su victoria. Cerrando con broche de oro esta victoria tan importante en la semana 1. Creo, amigos, siempre es muy importante iniciar con el pie derecho. Y así lo ha hecho el equipo de los auténticos Jaguares. Van a colocar el balón para el equipo de los Osos a la altura de la yarda 20. Y desde acá vendrá la última cero ofensiva del encuentro que pertenecerá al equipo de Toluca. Ya sobre la línea de scrimmish el equipo de los Osos con primera oportunidad en su yarda 20. Desde Shotgun. Acá viene el centro. Oh, de inmediato llega rapidísimo aquí el defensivo de los auténticos. El número 8 Miami consiguiendo la captura y ahí se va a terminar el partido, queridos amigos. Victoria para el equipo de los auténticos Jaguares. Se cierra con esta tacleada, esta captura por parte de Miami. Un juegazo que tuvo el número 8 del equipo de los auténticos Jaguares. Y así nos vamos a despedir, queridos amigos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Victoria para el equipo de los auténticos Jaguares de Coacalco. El marcador Vision Sports. 34 puntos para el equipo de Jaguares. Cero para el equipo de los Osos de Toluca. En esta categoría preinfantil, semana 1, Onefa 2022. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se despide de ustedes Eduardo Hernández a nombre de Vision Sports. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Salt, falta, falta, falta sin parar! ¡Esta fonda terminó angular! ¡Salta, falta, falta, falta sin parar! ¡Salta, falta, 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 falta sin parar! ¡Gol! 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 ¡Mir pana! ¡Mirsa! ¡Mirsa! ¡La la la!